Otra, uno, dos, tres Es que se corre, men Dele, dele, dele Vaya Bessy, decías que no me decías así, ¿verdad? ¿Te das cuenta ahora que estás igual que la Nayeli? Ah, es show Decía otra vez, camarón Es show, camarón, Bessy Es show, brother Es show Vaya, entonces nos queda nomás Oye, hicieron más masa de lo normal Este, la fresa hay que conseguirla No sé dónde está, pero tiene que conseguirla Es que ahí estaba En la mesa cuando ella se fue, ahí estaba todavía ¡Medicana! La fresa ahí, ¿a quién agarró? No sé, mi hijo, yo allí la dejé No sé si la tiraron ¿Y por qué le iban a tirar, pues? No, no sé Sí, ¿por qué no dijo que la tiraran a mi lado? ¿Se acabó? ¡Vuela! Este niño así le ha dado vuelta a todos ¿Una para comer, güey? Gracias, gracias Gracias Yo no quiero hacer la última No, 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 no Es que eran los fracasos Y hoy ahí iba a agarrar y... ¡Hueva! No todos los fracasos son buenos, ¿verdad? No, camarón Hay algunos que no valen la pena No, no valen la pena ¿Cómo le llamábamos antes a... Error, va? Fue un pequeño error Y ahora sí, literal, pequeño error ¿Por qué no pasamos otra de él? ¡Oh! Plátano Es cierto, y faltan los de plátano ¡Ay, Dios mío! Yo tengo que le vi en fuerte en fin ¡Ay, Dios mío! Y ahora que necesitamos... ¿Para entonces hagamos una cosa, bichas? ¡Ajá! Es revolver... Es lo que hago... Ah, pero... ¿Qué iba esto? A revolverle, revolverle la fresa con plátano, porfa Porque eso está muy aguado y todo muy duro Y amasarlo ¿Le van a echarle un telé, ¿verdad? Con la mano y... Es que ya sabes cómo... ¿Le van a echar nutella? Con la mano Sí, he hecho también la nutella, hagamos revolverle ahí No, pero ojalá la nutella aparte ¿No? Y leche, y leche, también leche, leche, leche ¿Muy acuerdo, ¿verdad? No, poquita Es que la Daisy ya sabe camarón Acuerda que ella lo sabe todo Es cierto, es cierto Es que no había que ser la hija de Don Pei Ah, que no, eso lo anda a Yelia No, pero ya... Pero no lo sabe todo, ajá No, no, pero eso me lo ha perdido ¿Y la sana? ¿A dónde andas? Una guachaca Ay, digo, es que no la manastra ubicación, güey No, ahorita la tengo Se hizo bruta, Jenny Es que eso es que la mente ya no me ha perdido Ay, Jenny, Jenny Ay, a mí Esta de qué y de quién es? A ver, pero qué grande Qué grande la hicieron, mire Esta, esta y esta están demasiado choles ¿Quién la hizo? La cueva ¿Usted la está haciendo así de grande, güey? Muy grande, no Solo porque la pupusera vieja no le digo nada Ajá Porque ella sabe lo que hace ¿Qué le voy a decir yo si ella sabe lo que hace? Es que esta la hice en especial para mí Ah, le conocen la agricultura Es que rico huele esas pescaditas que se nos pega ahorita Huelen riquísimas Yo voy a probar Yo la voy a probar Lo siento mucho Yo fui a metidiar pero no la probé ¿Qué? ¿Cuál es rico? ¿Cuál, cuál, cuál? Qué rico le huele pescaditas, don Pei Sí, ya fue, a ver, está buenísimo Se nos fue A ver qué encontró, qué iba corriendo Aquí está, don Pei ¿Qué rico le huele esto? Es que don Pei sabe cocinar aquí Aquí yo le falta un poquito de tomate, creo yo No, no No, no Es que está buena para comerla con otros días calientes Buena, Maida Es que rica la tiene, don Pei Sí, está rica, me No le echa un poquito de tomate nomás No le echaba, le echaba a zanahoria nomás Un poquitito de tomate, digo yo Bueno, que ya está muy tarde quizás, don Pei Yo decía así para que no está igual que el pescado Pero el pescado si va crudo, ¿por qué? El pescado va a ser crudo Es que estaba crudo Sí, en la tortilla, en la pupusa, en el cuece Igual que el camarón, el camarón siempre va crudo No, el camarón va cocidito, depende de cómo lo quieras hacer también Es que lo que hace la pupusa de pescado es que es como un horno prácticamente Le sirve como horno, o sea, lo coce por dentro Pero la tortilla no se come, ¿cuál? La tortilla se le come, no Porque así como la de Puyo, lo que hizo la vez pasada es que cuando la levantó Estaba crudo y la miraba así como de la masa pues Pero es que Lulo, acuerda, es que Lulo, Lulo, Lulo estaba haciendo así como caiga pues porque no sabía y gruesa Aparte que la de Lulo lleva a huevo y esa no, ese Ya es más cocinamiento ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Ya está helada que hay A ver, y esto ya no lo abrimos, pe Con la pupusa la podemos comer Bien, 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 ¿verdad? Mire, este, el banano hay que hacerla, el licuado Eso ya estaba lleno Ah, démosle Ajá, lleva un poco para cada uno, por favor Está rico eso Como bonito es miraba ahí Me recuerda a los viejos tiempos, fíjese Pero no me recuerda a los viejos tiempos, miren Ey, bichas, qué bonito le está quedando Y dice que Yo tengo la basura ahí, y sacándome la tabla Es que aquí hay buena Es rota Es que aquí hay buena Sopla una, sopla una No puedes soplar, ya miren Ah, te vas a quedar sin aire No están rotas, miren No, te echas rota, ¿eh? Trae, yo, ejemplo Trae, 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 trae Atrás Tenía razón la vieja, miren Esas son las buenas para más fregar Oh, my gosh ¿Quién dejó eso de aquí, muchachas? A ver, supongo que Vaya, entonces, ¿cómo vamos aquí? Orden, por favor Actualíceme ¿De qué son estas de aquí instalados? Estas son de camote ¿De qué son estas nuevas? Bananas con fresa Bananas ¿Y negros con fresa? Es plátano con fresa y Nutella Pero tampoco ya no se la masa, ya Ya no, pues Vaya, pero ya echamos varias No sé, antes, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál? Que todavía va a sobrar banano ¿De qué es eso? Este plátano con fresa Ah, ok ¿Y masa? Ya no hay, pero de este te echamos varias No sé si dejamos esto ahorita Y comenzamos con la otra ¿Cree que lo come la gallina? No, y eso está rico Ah, hagamos empanada Ah, hagamos empanada Ah, hagamos empanada Mejor esto ¿Qué tienes? Que rico de fresa Este es el frío, me lo llevo a camaraderos Yo acabo de tomar agua y no se toma No, hagamos empanada No, porque hagamos empanada No, porque hagamos empanada Empanada Con la fresa Sí Con la fresa Todo aquí todo es un invento Ah, sí, sí Pero y el manjar Zamote Le vamos a echarle este ¿Cómo se llama aquella cosita? Y ese es un millón El otro Cajeta Cajeta en vez de En medio Yo siento que este ya va Ya van, ya van Vamos a ponerla Sí, buena, rico ¿Esa se dónde es? Casi te cae en la panza eso Y se te hubiera caído ¿Esa de qué es? Ah Es un millón ¿A la plaza? Es verdad que es mucha Plátano Eso también es plátano Es que va a beber para que coma Para llevar para casa Para llevar para la casa Ah A ver, a ti me gusta a mí ir a un evento Un evento Un evento Un evento Algún lugar Ayer estaba viendo un video en TikTok De que había Decía Las señoras de antes Llevaban una gran cacerola Cuando iban a los 15 años Llevaban una gran cacerola Y la comida que sobraba Plug ahí Para calentarla Para el siguiente día Las señoras de ahora Ni recogen la comida que ya Ah, vale Y ni se caminan las comidas Muchas veces no invitaron al gordomelo Pero que nadie le dijo Mi voz Decirle que venga a comer Porque nos venga a ayudar Con la pupusa Y es que yo por lo que me acordé De él Ah, quien No le dijiste tampoco Es que se sentaban ahí Mientras que allá no viene Dijeron todavía El dog por venir aquí A pasarle un rato Viene de allá para acá Dijeron No, no voy a traer yo Ahorita la pues Ahorita ya terminamos Ya está todo Estas son las últimas Entonces salimos bien, ¿verdad? Ahorita Salimos bien Yo la comieron Desapareció pues Sí, y yo la quería probar Y toda la parecía No, si ahí la teníamos aparte No, es que estaba aquí ya lista No, no puede estar Para el anano Cámara, desconfía de mí Cámara la comió Sí, la verdad que sí Mi hermana andaba Pero siéntame repartiendo Y yo le haría echadí Ok, un pedacito A los tres compras Le fue para pechuar Yo, pey Y el chele Entre las cuatro la comimos Ah, sí A la cámara Ya, ya, repito Como sea A las cinco Gracias Ya, así es Además de chiva de yuca Entre los cuatro la comimos Y estaba buena, nano Esa me imagino que era La más rica que había ¿Cuál? La de Nutella, solo Nutella Sí Se acabó todo Ah, ahí está la avi Sí, y las cajetas ¿Cómo repartan esta? Una cajeta Ya la vamos a echar La vamos a echar Pero para hacer este Empanadas de cajeta Mucho sobran, miren ¿De qué? De esta de mostrante Esta también va a estar rica Vamos a empezar con el de aguacate Por favor Esto ya está arruinando Más hay más Sí Suficiente Suficiente Porque necesitamos más Sí, no No, no va a alcanzar Bueno, que sabe que De esta podemos guardar Los ingredientes Y hacer pupusa Otro día Sí Ajá, vamos a hacer Cinco de cada una Nomás Y vamos Y vamos a guardar Lo que sobre ¿De qué? Ese es Yucca Yucca con quesillo Ah, sí Yucca con quesillo Ay, está rico ¿De qué es esta? Yo la que sí quiero probar Es esta ¿Eso? Es miel Es miel Esa Esa Y yo Esa Ay, faltan los de huevo aquí Ah, sí ¿Los de huevo? Ajá Ay, es cierto Qué rico está esto Entonces, aguacate ¿Con qué más empezamos? Vale, este, mire Espérenme, espérenme Vamos a presentar Los ingredientes Antes de empezar a hacerlo Ajá Esto es preparado Por la Marcela No La Alejandra Digo, la Alejandra Y el repollo Con huevo picado Ajá Este es preparado Por no sé quién La tía Yane Y es Papa 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 Sofrita Esto Esto es Zanahora Ah Zanahora Sí, zanahora con quesillo Este había leído en los dulces Va quesillo Casi Bueno, esta es zanahora con quesillo Esta es la cuyulla o los piñicos con quesillo ¿Lleva que eso no va? No, todavía no Oye Y este es de berro con loroco y queso Esto está riquísima Son las pescaditas De la pescadita ¿Cómo se llama? Pepesca Lo llaman Pepesca Pepesca Sofrita Este es un invento de la hueva Que solo ella le descubrió Melocotón Que es melocotón sofrito Eso que no iba en el dulce también Ah, bien Pero le echó sal también Si no hubiera llevado sal Hubiera ido en la dulce Pero como le puso sal en la ensalada Esto es bien rico También es de molleja De pollo Este es higado de pollo Este es carne deshilada Este es yuca con quesillo Este es camarón Riquísimo Por cierto Y aquellas son de aguquero Avocado Que rica Esto es los berros Con 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 Chuyo Altojas de jocote Para el papa Ya que Voy a buscar Dele rápido papá Vaya Comencemos con el aguacate Porque Porque esa Ese va a arruinar Si Les quedó bonito La verdad Que te mandaste vieja Ella solo hizo todo Te mandaste Cuál es Va Eso ya está pasando De caliente Así que hay que apurarse Las que traía No Para una Dos pupusas Nomás Ahí Sofría Lo que quiera Pero quede rico Las hojas de jocote Sofría Sofría Si O sudados Háganlo Os sudaditos Los hojas de jocote Como que fuera mora Vas a ver Como así Si no así está bien Ah Mire Es tuya Yo tenemos Nomás A las A las Tres Tenemos Tres No Tres Tres Margarina Verdad Sí Él también Las dos niñas Vaya 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 Margarina ¿Dónde Vaya Tres Yo le llamé La Laura Qué lindo Que lindo Qué lindo Qué lindo y todo la tía le han ido a la tía de ahí si da tía a día a día después de que le daba mucho me trabó la pata